Hola amigos, soy Juanjo Arteo y esto no es un anuncio, no, a mí me pongo una cámara y tengo que hablar de esta clínica, la de Reina Victoria y del doctor Carlos Martínez y no necesito que yo te lo digo yo porque es verdad lo que voy a comunicar. Venía con mi edad, con mi trabajo, etcétera, con los dientes muy malos y desde que estoy aquí con Carlos puedo decir que todo va a lo mejor, que no duele ni nada, que te pierden las anestesias de maravilla y sé que estoy enfrentado. Pues claro, muy agradecido, Juanjo, y ya sabéis que estamos en Móstoles, en el centro médico oriental Atlas, en Reina Victoria, en Madrid y en Madrid y en Reina Victoria 23. Y aquí también, aparte de los dientes, pueden ver las cosas. Aquí tienen especialistas médicos, tienen psicología, otorreino, médico general y psicología y tienen concertados los seguros médicos principales. Así que, pues ya sabéis que es cualquier cosa que podamos ayudar, aquí los esperamos. Le da una vuelta a todo y más. Un abrazo, hasta luego.